Hola amigos, bienvenidos sean a un nuevo video del canal. En esta ocasión les quiero compartir mi revisión de la figura de Optimus Prime modo evasión de la película Transformers Age of Extinction que salió por allá del 2014. Realmente esta pieza es un relanzamiento que hizo Takara años más tarde en su línea Movie The Best, en este caso siendo el 01, así que ¿qué les parece si vemos a detalle a la figura? Primeramente iniciaremos con el modo alterno, el cual se ve bastante genial. Me encanta que los cristales sean traslúcidos y todo ese detalle que le puso Takara de esos aspectos oxidados e inclusive me agrada que se alcancen a ver las características flamas que tuvo Optimus durante la trilogía que se importaron a este modo alterno. Los detalles de óxido, los acabados que están en color grafito que hacen que se vea bastante premium. El acabado es bastante bueno, honestamente me gusta que las ventanas también vienen pintadas y todo este detalle se ve excelente, ahora es cierto que tal vez no es 100% parecido a como salió en la película que recordemos que era como un tono más café. Sin embargo hay que considerar que ya en modo robot sí tenía acentos rojos y azules, por lo cual es válido de cierta forma. Algo que me encanta es que incluso los rines del vehículo vienen detallados, no sé qué tan bien se vea pero sí tienen un cierto sombreado en esta zona. En la cama del camión podemos ver cómo los pies ocultan, pero al menos tratan de emular lo que sería el conector con el trailer, lo cual ya es un buen plus. En general es un modo camión bastante limpio, podemos ver que aquí tiene uno de sus escapes y honestamente tiene muy buena silueta, bastante compacto eso sí, pero la verdad es que cumple su función con al menos este modo alterno. Ahora esta pieza yo la conseguí suelta en el Rock Show a muy buen precio, pero a cambio no lo conseguí con su escopeta. Afortunadamente tengo el de la otra versión que ya vimos aquí en el canal y de hecho me gustan más los colores de esta versión. Dado que son en un color gris a comparación del de esta versión que es totalmente negra. Y efectivamente jóvenes Padawans, antes los Transformers venían con electrónicos y gimmicks como por ejemplo estos misiles que se disparaban no mediante presión sino inclusive con resorte, una funcionalidad que se le echa de menos. Optimus tiene un puerto de conexión aquí arriba en la cabina para que puedas conectar la escopeta y si bien no es mi almacenamiento favorito al final del día es una opción. También viene con dos puertos de conexión en la cama para que los puedas colocar aquí y realmente creo que es donde mejor funciona. Aunque algo que se me hace curioso es que en el conector de trailer no hay un puerto para conectarla. Creo que esta hubiera sido una mejor opción en lugar de ponerle dos puertos de cada lado donde se pudo ahorrar esto. Aquí lo tenemos en comparación con el custom que hicimos ya en el canal. Esta era la versión regular así que los colores no eran los más acertados. Aunque bueno siendo estrictos ambos camiones realmente no son del marmon HDT que se vio en la película. Tienen un aspecto más parecido al Freightliner que de hecho es el que se usó para la película de Bumblebee. Pero al final del día no quita que se ven bien. Podemos apreciar que para el custom pues traté de replicar algunos detalles, las flamas, los detalles de óxido, también aquí resané en todo lo que sería la cama del camión. Creo yo que es un custom que no quedó tan mal y que si no lo han visto los invito a que al finalizar este video se den una vuelta. La verdad es que disfrutamos mucho durante ese video. Pero bueno aquí los tenemos. Ahora amigos vamos a un paso muy importante, la transformación. Y aquí tenemos finalmente a Optimus Prime en su modo robot. Les puedo decir que esta figura tiene una excelente silueta. Para mí fue la mejor pieza que sacó Hasbro por allá de su línea de figuras que sacó durante la película de Age of Extinction. Tan solo miren la silueta, tiene muy buenas proporciones. Me encanta el acabado de lo que sería el pecho, los mismos escapes que en esta versión de Takara si vienen pintados en color grafito. En esta versión el rostro trae el cubrebocas a diferencia de la versión regular donde es el rostro descubierto. En las sombreras podemos apreciar ese detalle de las flamas pintadas y más detalles en color grafito en lo que serían las partes de los brazos. Las manos me gustan que vienen en un color gris y que no sean rojos y se pierdan con la monotonía del color. Así mismo en las piernas, aquí en los muslos podemos apreciar estos toques en azul que contrastan bastante bien. Realmente la paleta de colores es muy oscura, tanto en los colores rojos y azules que son bastante oscuros, como en las zonas plateadas que sí es un color bastante más bajo de lo que se acostumbra a usar Hasbro que es un plástico un poco más blancuzo. Pero en general el esculpido sigue siendo bastante genial y eso sí, créditos a esta figura que es algo que realmente le aplaudo es que tiene cero mochila. Me encanta que aquí emularon el conector del tráiler cuando realmente queda en la planta de los pies. Sin embargo el modelo CGI lo tiene aquí así que ese es un muy buen detalle. Y les decía tiene cero mochila e inclusive por ahí se trata de emular lo que sería la espalda tratando de copiar el modelo CGI sin duda alguna un gran detalle en esta excelente pieza. Ahora la escopeta cuenta con un puerto de 5 milímetros lo cual le permite que lo sujete en cualquiera de sus dos manos sin ningún problema. Sin embargo en la espalda no cuenta con algún puerto de conexión para poder almacenar su arma lo cual aquí sí es un área de oportunidad, me hubiera gustado esta opción. Bueno en cuanto a sus puntos de articulación Optimus puede rotar su cabeza de un lado hacia el otro, inclinarse bastante bien y de igual manera hacia arriba. Los brazos pueden rotar y alzarse en un ángulo de 90 grados. Con una excelente articulación ratchet que funciona de ASMR. Asimismo me encanta que tiene esculpido por debajo de los hombros. Bueno también tiene rotación en el bíceps y una articulación aquí en el codo. Las muñecas pueden girar y también tiene articulación en la rotación de la cintura. Las piernas pueden subir bastante bien, muchísimo mejor hacia atrás y esta rueda puede moverse para que tengan buen compás. Asimismo tiene un punto de articulación en la rodilla y también en los pies lo cual le permite flexionarse hacia abajo, hacia arriba y con movimiento lateral. Aquí lo traeremos a comparativa con el anterior Optimus que habíamos repintado siendo de la versión regular. Y realmente fue un custom que me encantó bastante, digo a mi me encanta mucho esta versión de Optimus oxidado. Y si bien sigo tras esa versión del tripac que sacó Hasbro, creo que de igual forma esta versión de Takara hizo un gran trabajo y se vería bien en el display. Y ya que lo tenemos por aquí lo compararemos con este Optimus caballero que se le quitó toda la mochila. Podemos apreciar que es levemente más alto. Bien Gabo, ¿qué opinas de esta figura? Este Optimus sin duda alguna es una excelente pieza. Lo mejor que salió de esa fea línea de Transformers 4, cero mochila, buenas articulaciones y buen modo camión. Se los recomiendo ampliamente. ¡Saludos! Antes de irnos quiero mandar un saludo a SuperstarBoy, Ángel Ruiz, PapelitoBony, a Ben, a Dominix y a Carlos Enrique. Ya estaríamos cerrando el video, si me pudieras apoyar con un like, compartiendo y suscribiéndote te lo agradecería muchísimo. Yo soy Axel y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!